El Cantón Girón, situado al sur de la provincia de la Suay, en la jornada electoral del 24 de marzo, presenta una particularidad. A diferencia de todo el país, aquí por llamado del Consejo Nacional Electoral se realizará en forma paralela a la consulta popular sobre la aceptación o no de la actividad minera en Quimsacocha que fuera solicitada en marzo del 2012 por la Unión de Sistemas de Agua Comunitarios de Girón. En el histórico Cantón, reconocido así por la Batalla de Portete y los Tratados de 1829, están empadronadas 15.363 personas, 50 más que en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. El Cantón se divide en tres parroquias, la Parroquia Urbana o Centro Cantonal Girón y las Parroquias Rurales de La Asunción y San Gerardo, esta última la más próxima al proyecto minero Loma Larga, más conocido como Quimsacocha. En el Centro Cantonal deberán sufragar 12.580 personas distribuidas en tres recintos electorales, la Escuela de Educación Básica 27 de febrero y los dos predios de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. En La Asunción están habilitados dos recintos, uno en el Centro Parroquial en la Unidad Educativa Remigio Crespo y el segundo recinto localizado en la Unidad Educativa Benigno Jara en La Loma de Lenta. 2.343 personas votarán en esta parroquia. La Parroquia San Gerardo en cambio cuenta con un recinto en la Escuela de Educación Básica Agustín Crespo Heredia con 345 votantes. El ausentismo en Girón es alto. Las elecciones del 19 de febrero de 2017 alcanzó al 44.36 por ciento, en tanto que en sus parroquias rurales La Asunción llegó al 25 por ciento y en San Gerardo al trece punto cincuenta y nueve por ciento. www.agiras.net.es, el portal de Girón.